Es la hora, la hora, la hora la hay Votando la Junta Central Electoral Eso es su maldita madre A Dios que me perdone Pero para cobrarme el aire que respiro Me han puesto contadores en los pulmones A Saroso me quieren cobrarte el aire que respiro Las balas son tan caras que no puedo darme un tiro Ellos quieren mi voto como la sangre de un mapiro Y por eso yo me inspiro Para escribir todo lo que digo Miguel Vargas Mando dando un picado caso Marbella Leonel y su botella El infeliz de Dado Estrella Quisiera que tuviera vivo Duarte Sanchimella Para que vean el disparate de su quique y a la bella ¡Gracias!